La formación preventiva en el ámbito escolar es una de las medidas para contar en el futuro con trabajadores y empresarios concienciados con la prevención de riesgos laborales. Así lo ha destacado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, antes de entregar en León los 15º Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales. Queremos incidir en la prevención de riesgos laborales no solamente desde el punto de vista de los jóvenes en el empleo, sino desde los jóvenes en los estudios. Y por tanto tener mayor relación con las universidades. Tenemos en marcha el programa Universitas con las universidades públicas de Castilla y León y se ha hecho una cátedra de prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad autónoma que es de referencia para el conjunto nacional. Y lo queremos hacer en el ámbito educativo de la educación no universitaria, tanto en la infantil como en la primaria, como en el bachiller, la secundaria y también en la formación profesional. Y eso es lo que hoy hacemos. Un reconocimiento a los centros educativos, a los profesores y a los alumnos que han dedicado tiempo y espacio a la formación y a la cualificación en materia de prevención de riesgos laborales. Porque todo lo que se aprende de pequeño se interioriza y se aplica en la práctica y va a permitir que estas personas que van a ser trabajadores del futuro, pues lógicamente tengan ya interiorizada la prevención. Los premiados seleccionados entre 45 trabajos procedentes de toda la comunidad han sido el Centro de Educación Infantil y Primaria Las Heras de Benavente, en Zamora, el Centro Didáctico de Formación Profesional de Valladolid, el Centro de FP Tecnológico Industrial de León y el Centro de FP Juan de Herrera de Valladolid.